Muchas gracias. Bueno, yo ante todo debo dar las gracias en primer lugar al Ayuntamiento de Guernica y a su alcalde, que me han traído desde Bruselas y también naturalmente al Centro de la Paz del Museo, sobre el bombardeo de Guernica, que me conocen desde hace ya muchos años y que también me han traído aquí. Y debo también dar las gracias a Javier y Lujo, que acabo de hablarles, porque me ha chuchado para que no faltara. Y no ha faltado. He tenido que cortar mis vacaciones en Alemania la semana pasada, pero he venido aquí. También tengo que agradecerles a ustedes su presencia. De hecho esto, lo siento de corazón, pero que es además de rigor, tengo que hacerles de entrada una confesión. Una confesión. Y es que para mí este es un acto muy emocionante, aun cuando yo no lo trasluzca de una manera muy directa. No me van a salir lágrimas, ni me voy a dejar emparcar por la emoción. Pero para mí este es un acto muy emocionante, porque el 26 de abril de 1977, algunos de ustedes eran unos chavalitos, a lo mejor ni siquiera habían nacido. Yo estuve aquí en Ternica, en una mesa redonda, en un simposio que se organizó con motivo del 40 aniversario del bombardeo de Ternica. Éramos, me parece que 7 u 8 en la mesa. Estaba Southworth, estaba Joseba Elosen, estaba el profesor Tuñón de Lara, Estaba el profesor Fernando García de Cortázar, estaba Sancho de Beurgo y algunos más. Estaba también Carmelo Landa, se había formado una iniciativa popular que había organizado. Realmente, yo no sé muy bien cómo, ese evento, para nosotros, para todos, ciertamente para Tuñón de Lara, para Gerber Southworth, para mí que venía de Madrid, pues fue un gran descubrimiento. En primer lugar, ver, ondear la incurrida. Estamos hablando del 26 de abril de 1977. El Partido Comunista se había legalizado tres semanas antes, o 20 días antes, es decir, la transición estaba un poco empezándose a acercar a las elecciones ya convocadas, aunque se iban a convocar, ya tenían fecha más o menos establecida, para el 15 de junio de aquel año, ¿no? Es decir, era un momento de una gran evolución política. Y allí, pues, cada uno de nosotros hizo su exposición y a mí, porque había hecho mi tesis doctoral sobre las relaciones hispano-alemanas durante la guerra civil, los antecedentes, había bucleado por 20 archivos alemanes, me encasquetaron un tema. Digo, estudia las responsabilidades incursas en el bombardeo de Bernica. Tema que hasta entonces, salvo lo había tocado, como verán ustedes en su libro, pero claro, lo había tocado sin documentación alemana interna, porque la que se conocía él la había utilizado, sí. Y la primera documentación alemana interna fiable data del año 69, o databa del año 69. Pero el tema de las responsabilidades no estaba muy claro todavía. Había habido un libro, que se menciona muchas veces, que luego se publicó en castellano al año siguiente, de Klaus Mayer, que había utilizado documentación del archivo militar de Freiburg, y este libro, que se publicó por Setmay, una editorial barcelonésa en el año 76, es decir, el año antes del simposio, pues ya decía que realmente la responsabilidad era compartida entre el mando franquista, yo nunca digo el mando nacional, el mando franquista, y los animales. Todavía no se había cerrado el tema. Bueno, yo había estado husmeando un poco por los archivos militares de Freiburg y de Bonn, y había encontrado papeles dispersos de la legión Cóndor, que Mayer no había utilizado, o que no había utilizado exhaustivamente, y desde luego no desde la perspectiva española. Y yo ahí ya lanzé la tesis de que era una responsabilidad compartida en el aspecto estratégico de preparación de la campaña de Vizcaya, de la campaña del norte, de la primera fase de la campaña del norte, que era una responsabilidad compartida en el tramo táctico, y que era una responsabilidad compartida en el tramo operativo de realización de la operación mexicana. Bueno, aquello pues tuvo mucho éxito, se celebró al año siguiente otro simposio, del que yo ya no recuerdo mucho, se montó una comisión cívica a la que yo asesoré debidamente, se escribió al embajador de la República Federal Almana, que era amigo, pa, conocido mío, se mandó un telegrama al presidente del gobierno alemán, al presidente de la República Alemana, al general alemana. Después de las elecciones del 15 de junio, pues se formó el primer gobierno de UCB, y a mí me llamó el ministro de Cultura, Pío Cabanillas, teníamos conocidos comunes, yo no le conocía, pero él sí me conocía, yo era entonces un poco conocido como el investigador alemán, y me llamó y me dijo, oye, ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué hay detrás de esto? De esta petición, de los ciudadanos de Guernica, y yo le dije, hombre, pues ministro, lo que hay es esto, lo que te piden, que se abran los archivos españoles y que se nombre una comisión mixta hispano-alemana que estudie las responsabilidades involucradas en el bombardeo, porque yo era muy consciente de que no se había dicho la última palabra, y desde luego que yo no había dicho la última palabra. Y eso es lo que pedía esencialmente la comisión, que se abran los archivos españoles y que se forme una comisión mixta. Y bueno, dijo, pero ¿tú crees que esto es factible? Hombre, el ministro soy yo uno de los que han dado la idea. Realmente no hay más. No sabemos exactamente lo que pasó y no está del todo estudiado las responsabilidades, aun cuando yo ya te anticipo que las responsabilidades fueron compartidas. El trabajo de Mayer y lo que te salgo y lo que yo he visto en Alemania no me llevan llegar a otra confusión. Yo no sé si lo vimos otra vez más y al final Pío Cabanillas y esto no lo he escrito nunca y no lo he escrito en el libro porque me parece indecoroso. Pío Cabanillas ya ha muerto, ¿no? No está ahí para impugnarme o ratificar lo que yo digo, pero es la verdad. No tengo nada que ocultar. Me dijo, bueno, mira, es que, francamente, esto es un tema de los militares. Yo no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer nada. Bueno, y ahí se quedó la cosa. Luego, luego, y hay en el epílogo de este libro que he puesto al día, he visto lo que la embajada alemana, lo que la embajada alemana envió a Berlín. Los telegramas y los informes que el embajador alemán envió a Berlín. Y, naturalmente, casan con lo que yo les digo, ¿no? ¿Qué hay detrás de ello? Pues una iniciativa popular de los ciudadanos de Berlín. ¿Estamos interesados en que se aclare la verdad? Estamos, naturalmente, interesados en que se aclare la verdad porque, si no, esto va a lastrar las relaciones entre la República Federal de Alemania, el gobierno español y el pueblo vasco. Estamos interesados en que, naturalmente, se aclare, pero solamente a petición del gobierno español porque nosotros no podemos inmiscuirnos en un asunto interno. Nuestros archivos están abiertos. Y se dice, ya en el año 74, es decir, antes del simposio, la embajada hizo gestiones con los ministerios competentes españoles para ver si se podía acceder a los archivos militares españoles. Y la reacción fue más bien fría. Es decir, que lo que a mí me había dicho Pío Cabanillas ya lo habían experimentado los alemanes tres o cuatro años antes. Estaban cerrados a Cal y Cato. Yo me dediqué a otros temas. Aquello terminó como el Rosario de la Aurora. No se hizo caso, naturalmente, a las iniciativas que procedían de Guernica. Con los gobiernos de Felipe González se abrieron los archivos militares lentamente, muy paulatinamente. Yo me dedicaba a otros temas también relacionados con temas militares, pero ya actuales. Para mí, entonces, el tema era la OTAN. El tema me hicieron asesor del ministro de Asuntos Exteriores. Estuve trabajando sobre el tema OTAN tres años. Hablé con un montón. Yo me fui separando del tema de Guernica y en general de la guerra civil porque no tenía tiempo. Yo trabajaba diez o doce horas diarias. Después me marché a Bruselas pero siempre cuando salía algo sobre la guerra civil lo compraba. Salía algo alemán sobre la guerra civil lo compraba. Y así ha estado durante muchos años. Hasta el año 2010 es decir, muy recientemente cuando salió un libro alemán en alemán de la profesora Schüller-Springorum a la que se ha referido Xavier que se va a publicar en castellano el año que viene en una versión abreviada en Alianzo. Yo me precipité es un libro grueso de 450 páginas o 500 me lo empapé lo primero que leí fue Guernica y claro la investigación continúa la profesora Schüller-Springorum ha descubierto nuevos datos ha descubierto nuevas cosas sobre la legión Cóndor ha hecho una historia cultural de la legión Cóndor en su libro en alemán se titula Guerra y vuelos Schüller-Springorum es una expresión que pega mucho en alemán y es una historia de cómo la juventud alemana bajo el nacionalsocialismo se entusiasma se entusiasma por la aviación por la aviación comercial y la mayor parte por la aviación de guerra en esto pues como ha dicho Miguel Ángel Arco se me presenta en medio que sugiere un clásico y yo digo Southworth y ahora tengo que decir dos cosas de Southworth Southworth era una persona un poco como yo o sea yo no soy como Southworth pero historiográficamente hablando la persona que más ha influido en mí sin duda es Southworth también ha influido Tuñón de Lara también ha influido otros historiadores pero el que más ha influido en mí ha sido Herbert Southworth ¿por qué? porque Herbert Southworth era un historiador incorruptible incorruptible bueno yo me aprecio a ustedes les parecerán que estoy diciendo aquí yo me aprecio de ser incorruptible puedo ser como funcionario he tenido que hacer cosas que no me gustaban desde luego donde hay patrón no manda marinero nada ilegal por supuesto nada ilegal nada ilegal no 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 como lo que está pasando ahora pero he tenido que hacer cosas que no me han gustado y que a veces me han costado mucho mucho vamos la última vez que yo tuve que hacer una cosa que no me gustaba lo dije de tal manera que me costó la carrera así de simple mi jefe no voy a entrar en estos detalles bueno pues mira tenemos que preceder pues muy bien preceder preceder pero yo no soy corruptible como historiador ni como persona por supuesto pero no como historiador eso lo aprendí de Southworth aprendí de Southworth la importancia del papel del documento del análisis crítico del documento aprendí a ser detective forense del pasado y eso para mí ha sido muy importante no me lo había enseñado nadie lo aprendí de Herbert Southworth entonces Herbert Southworth se pasó más o menos de 1968 a 1975 trabajando ese libro que fue su tesis doctoral en la Sorbona y que defendió ante un tribunal muy exigente que estaba presidido por Pierre Dillard el gran historiador marxista por supuesto Southworth no era marxista ni yo soy marxista como historiador pero a Pierre Dillard le daba igual Southworth era un gran historiador Pierre Dillard le dijo yo te dirijo la tesis yo proyecto el tribunal y tú saques el doctorado de la Sorbona cosa que ocurre y la publicó en francés en el año 75 76 más o menos y luego en castellano y en inglés en el 77 en el 77 y lo que él en lo que él se centró esencialmente fue en la controversia porque se ha venido discutiendo en España y fuera de España prácticamente en todos los países de Europa Occidental en Estados Unidos en Canadá y en muchos países anglofejones e incluso en América Latina sobre Pierre y él reconstruyó la las líneas fundamentales del debate público político diplomático de manera maestra en mi opinión insuperable insuperable porque agotó toda la documentación pública y no pública relevante para su tema lo importante es utilizar la documentación relevante bueno y luego se publicó el libro y él vino por aquí a Guernica estuvo muy emocionado y se dedicó a otro tema a escribir otro libro que es lo que también he hecho yo claro él se dedicó a escribir un libro que se publicó en el año 2000 ya postumamente él murió en el 90 1999 el lavado del cerebro de Francisco Franco así se tituló era un análisis de todos los camelos que la derecha franquista y el propio Franco habían divulgado para justificar la sublevación militar de 1936 como respuesta preventiva a una revolución comunista agárrense bueno este es un tema que todavía no ha desaparecido del mapa claro ya está ya está muy empequeñecido ya sólo la derecha más extrema la cuenta ningún historiador serio hay algunos todavía que lo dicen pero no son historiadores serios piensa que el 18 de julio de 1936 se hizo para evitar una revolución comunista pero en fin esta fue la argumentación que se utilizó durante la guerra y después de la guerra en base a unos documentos fabricados a unos documentos inventados perversados los desmenuzó analizó uno por uno y esos inconsecuencias sus inconsistencias y que aquello naturalmente era un cameo puro ídolo bueno cuando Miguel Ángel del Arco me preguntó por este libro vamos que le sugería algunos libros a republicar había salido había salido un libro el año pasado en el mes de febrero o marzo el año pasado del general Jesús Salas de Abrazaba general de división del ejército del aire es decir el grado casi más elevado porque ya sólo va a ir el teniente general que no tiene me parece lo que tiene el general del ejército del aire es el grado mayor que se puede alcanzar en cualquier ejército español y que además es ingeniero aeronáutico y que ha escrito grosos mamotretos diciendo siempre más o menos lo mismo sobre la guerra civil en el aire no voy a pronunciar sobre los mamotretos sobre la guerra civil en el aire son cuatro tomos dicen cosas que están bien hay otras cosas que son una barbaridad pero bien yo leí el libro del general salas que pueden ustedes encontrar en cualquier librería creo que se titula guernica la historia frente al mito y me llamó mucho la atención que en el prólogo en el prólogo inmediatamente dice bueno a ver si ahora se enteran los periodistas y los académicos esos pobres desgraciados ¿por dónde van los títulos? a ver si se enteran de la verdad de la verdad de la verdad pues yo francamente me sentía ludico yo soy profesor académico yo soy un universitario yo soy un historiador académico no lo puedo evitar soy así y lo leí y dije pero ¿qué dice este tío? pero ¿qué escribe este hombre? de entrada desde la primera página machaca a sal lo desprecia a mí eso me llevó muy al alma ¿este tío quién se cree que es? desprecia a Toñón de Lara Toñón de Lara ha sido uno de los maestros de los historiadores españoles de mi generación hoy murió ya hace años yo no comulgo con todas sus ideas por supuesto él hacía historias generales en el molde francés de los anales no es un enfoque en temas históricos pero fue un maestro un gran maestro y además muy amigo mío también uno de este tío ataca a Salvo y a Toñón de Lara y así por añadidura por en fin tirando por elevación a los historiadores académicos y entonces pues dije hay que poner al día el libro de Salvo hay que corregir algunas cosas unos pequeños detalles el lenguaje que era una mala traducción del francés pero sobre todo hay que actualizar hay que actualizar entonces el libro de Salas es el último ejemplo el último pero no el único lo que tú has llamado antes la escuela reduccionista pero que se centra esencialmente va orientado va orientado desde el principio a defender la tesis que no conclusión defender la tesis de que el mando sedicentemente nacional no tenía nada que ver con el guardia de Guernica es decir la responsabilidad por lo que pasó en Guernica corresponde a los alemanes y nada más que a los alemanes esto ya se había dicho en las postrimerías del franquismo lo había dicho un periodista muy famoso Vicente Talón muy famoso en aquella época que se hizo muy popular porque a esta tesis le venía todo Dios bien a todos los franquistas le venía bien ah bueno que los alemanes esos salvajes destruyen Guernica pues claro así se explica así se explica claro o sea se podía ser incluso anti-alemán anti-nazi se podía ser anti-nazi porque eran los nazis los alemanes no es que se les ataque demasiado desde la derecha pero en fin no se les ataca mucho pero se les podía atacar y Vicente Talón no es un periodista pronazi pero caía bien entonces dije este es el tema que hay que atacar el tema que hay que atacar evidentemente había más temas había más temas el origen de que Javier Javier ha educado sobre quien da la orden de decir que digan que son los vascos los dinamiteros vascos los rojos los desgraciados los que han puesto fuego a Guernica para echarnos a nosotros la culpa esta era la tesis del fuerte el general pero no vamos a ver y yo he dedicado 120 o 130 páginas a analizar y descuartizar la metodología del general Salas la raza que está por ahí tan pancho tiene 90 años supongo que con un poco de suerte incluso lee lo que ha escrito o se lo lee y a lo mejor incluso responde me encantaría además que recorriera y cuál es la metodología del general Salas que le dice me he pasado 40 años dedicado al tema de Guernica 40 años dedicado al tema de Guernica qué barbaridad el aparato documental de Salas es bastante limitado el aparato documental relevante luego hay otro aparato documental que no tiene nada que ver con el tema es irrelevante el sacar en un documento con el censo de Guernica en el año 1931 como ustedes comprenderán no es relevante el censo de 1931 pues no es relevante para lo que la población que había en Guernica el 26 de abril de 1937 y muchos otros temas las operaciones del ejército de tierra al mando de Morvan ciertas operaciones o ciertos planes no son relevantes porque ni siquiera entre sus destinatarios figura la jefatura del aire si no figura la jefatura del aire mucho menos iba a figurar la legión cóndor entonces hay que hacer una apoda de todo ese aparato documental que en gran medida no es relevante y vamos a los documentos relevantes los documentos relevantes son muy pocos son no más allá de una docena o docena y media el general Salas tiene además la cosa la curiosidad muy de agradecer de que no da citas no da fuentes no da fuentes ¿de dónde sale este documento? hay que creer lo que dice el general Salas porque la fuente no está salvo que tome el documento de algún otro señor pero no dice que lo toma de ese señor pero bien el experto puede ah esto lo toma de Martín de Fuente ah esto lo toma de Maya pero él no lo dice es como si él hubiera encontrado el documento lo ha tomado de otro señor los documentos que ha encontrado no tiene fuente hay que ir al archivo del misterio del aire hay que ir al archivo general militar de Ávila y con suerte se encuentran los documentos no con suerte en unos cuantos días se encuentran los documentos que cita Salas y muchos otros relevantes que no cita que no menciona que no utiliza es una forma rara de proceder bueno pues vamos a ver entonces como analizar los documentos y es una cosa muy curiosa yo no sé por qué yo no sé por qué a lo mejor ustedes pueden darme una una respuesta pero los documentos bien sean de archivo y no conocidos no estén en el dominio público o bien sean documentos que ya han sido publicados y están en el dominio público sufre una pequeña transmutación en las manos o en el ordenador del general Salas y es que de pronto misteriosamente desaparecen frases párrafos hay cambios inexplicables pero 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 curiosamente son afectan estas mutaciones transformaciones eliminaciones misteriosas a temas que le derriban su propio argumento es decir que no se producen por casualidad no ha descendido el Espíritu Santo sobre el general Salas y le ha iluminado con la verdad no 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 son tergiversaciones ocultaciones manipulaciones cortes orientados orientados hacia que pues naturalmente a descargar en todo lo posible la responsabilidad eventual del mando franquista a veces es curioso hay una carta de Aristófen escrita al general Kindelar jefe del aire hacia el mes de julio o agosto de 1937 es decir ya en plena escandalera del tema de Guernica que yo reproduzco en alemán y en castellano claro pero la puede encontrar cualquier hijo de vecino en el en el archivo histórico del ejército del aire un amigo mío Morden Heiber la publicó hizo una referencia a ella en un libro sobre los servicios secretos franquistas en la guerra civil la profesora Schubert Springorum lo menciona en su libro en tal legajo al legajo 10.514 bueno pues yo voy al día debajo del 1514 y ahí pues está la carta de de von Christopher a Kindelar es una carta que yo he analizado muy muy detenidamente creo que soy el primero en hacerlo y mire por donde lo primero que dice el el coronel von Christopher a Kindelar es a petición expresa del alto mando del ejército del norte se ha bombardeado Bernica la primera la primera frase la primera frase no se puede alegar no se puede alegar que que hay que estudiar detenidamente el documento para encontrar alguna formulación equivoca no 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 la primera línea estimado y distinguido señor general a petición expresa del mando del ejército del norte del general Mola la legión Cóndor ha procedido a bombardear térmica luego cuenta una serie de cosas pues miren ustedes esto desaparece desaparece del papel del libro del general Sala una cosa misteriosa ¿no? bien yo he sometido a contrastación empírica y documental la argumentación del general Sala y a pesar de que yo le trato muy bien ilustre general distinguido general esforzado general extraordinario historiador la corrección se impone la corrección se impone pues en algún momento tengo que decir que a mí personalmente ese tipo de procedimientos me producen una cierta repugnancia una cierta repugnancia quizá otros no pero a mí sí así pues en el epílogo yo he seguido expresamente conscientemente la metodología de Southworth y estoy casi seguro de que si Southworth viviera le hubiera agradado mucho ver que tiene un distínculo que en una puesta al día de su libro sigue su propia mitodología rigurosa ir de documento en documento analizar los documentos destacar los errores las omisiones las tergiversaciones de los otros y bueno pues yo creo que así la reputación profesional como historiador si es que la tenía del general Salas se habrá ido por las alcantarillas es importante hacer esto creo yo por profilaxis por profilaxis porque otros historiadores generalmente franquistas neofranquistas parafranquistas o metafranquistas o simplemente de derechas se basan en el libro de Salas para naturalmente exonerar al mando franquista no es que lo diga yo después de la de la publicación de Salas ha escrito un folleto y dos libros el primero es del año 1988 el último de 2012 pero las diferencias entre el de 2012 y el de 1988 son mínimas entre ellas la famosa carta de Forristófana al general Quindelán pues hay algunos profesores de universidad claro no de la universidad pública universidad San Pablo Oceo San Pablo Oceo es una sin duda es una excelente universidad bueno pues por ejemplo el profesor Togores realmente sigue al pie de la letra a Salas pero como es un hombre más bien como es a la derecha que Salas las 28 toneladas que caen sobre Guernica según Salas sabemos que son más se convierten misteriosamente en un libro absurdo sobre la guerra civil del profesor Togores en dos toneladas de bombas dos toneladas de bombas caramba cerillas 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 ah hay otros autores que también necesitan a Salas Ricardo de la Cierva Ricardo de la Cierva Ricardo de la Cierva ha dicho a lo largo de una larga y prolífica carrera como historiador entre comillas así como nueve tesis diferentes sobre como fue el bombardeo de Guernica ya ha encontrado claridad en el libro de Salas lo copia pero pero él no termina de estar convencido los argumentos de Salas no le terminan de convencer hay la posibilidad de que los dinamiteros vascos obraran en Guernica y cita por ahí unos ejemplos que no tienen nada que ver naturalmente con el tema de un tal Fultos que dijo que se había que destruir no sé qué Bilbao para que las fábricas de Bilbao no cayeran en manos de los nacionales nacionales lo dice Salas lo dice de la Cierva claro como comprimieron ustedes esto es un camelo era el general Molay que quería destruir la industria de Bilbao no 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 los socialistas los anarquistas o o los nacionalistas vascos evidente bueno y luego está por último con esto ya termino uno de mis blancos preferidos yo soy un hombre que confiesa paladinamente sus creencias y también sus mal creencias yo tengo a gala ser quizá quizá el único historiador español que sistemáticamente siempre que viene a punto siempre que viene a punto y a veces incluso cuando no viene denuncia el proceder realmente obsceno de un gran biógrafo del general Frank es académico de número de la Real Academia de la Historia catedrático eminente de historia medieval el profesor Luis Fernández Suárez que naturalmente sigue a salaz pero con algunas cosas creativas por ejemplo por ejemplo él dice el Franco no tenía nada que ver con el bombardeo el ejército nacional no tenía porque esto lo ha leído él en unas declaraciones del jefe de la legión cóndor hombre si es el jefe de la legión cóndor si es el jefe de la legión cóndor serán importantes ¿no? el problema el problema es que Luis Suárez dice que el jefe de la legión cóndor era el coronel galant que entonces no era coronel era capitán y que llegó después del bombardeo de Guernica y que llegó después del bombardeo de Guernica entonces claro con este tipo de fuentes comprenderán ustedes que es difícil es difícil recuperar la historia bueno no les quiero cansar más yo les agradezco mucho para mí ha sido una gran satisfacción el que Miguel Ángel del Arco el centro de la paz de Guernica y Xavier me hayan ayudado a poner de manifiesto las incoherencias las estupideces las mentiras de una gama seleccionada seleccionada de autores franquistas neofranquistas españoles y también extranjeros porque entre los historiadores extranjeros que en general aunque ya el tema de Guernica parece que en general para muchos ellos ya está suficientemente aclarado pero no para todos no para todos hay un profesor norteamericano eminente historial eminente historial eminente historial es un poco también como como Luis Suárez yo le tengo cruzado en el visor Stanley Paine Stanley Paine lo famoso en su momento que ha derivado hacia posiciones de no voy a decir extrema derecha super extrema derecha no sé por qué no sé por qué ni me importa claro y que va mucho más allá incluso que salas en su último libro que ha salido el año pasado que todavía todavía no se ha publicado en castellano pero no se preocupen ustedes que la esfera de los libros lo publicará tarde o temprano lo publicará pues ya saca de nuevo la versión de salas y la expande a todo el mundo de lengua anglos de lengua inglesa como la última verdad sobre el tema de Guernica no no yo creo firmemente y no porque estoy aquí en Guernica no porque estoy aquí en Guernica que el encubrimiento de las responsabilidades del mando franquista y cuando digo del mando franquista empiezo por Juan Bigón sigo por el general Mola continúo por el general Quindelán jefe del jefe 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 del aire y termino en franco ese encubrimiento es el que perpetúa todavía en el año 2013 la más escandalosa operación de manipulación y de tergiversación que se ha hecho en historia por parte de la dictadura durante la dictadura y por sus acólitos después de la dictadura no es el único hay otros pero es el más peligroso todavía hoy en el año 2013 lo tienen ustedes ahí y además no tiene nada más que hacerse una visitita una visitita por la Fundación Nacional Francisco Franco en la web o por alguna de las múltiples redes neofranquistas que están en la web y lo encontrarán es un caso único un caso único un caso único y por eso Ternica sigue siendo un símbolo sigue siendo un símbolo por lo que fue sigue siendo un símbolo por lo que representó sigue siendo un símbolo por lo que generó una controversia que duró tanto como la dictadura y sigue siendo un símbolo por lo que todavía hoy en la España democrática en la España democrática no se ha podido mandar a la basura este tipo de interpretaciones que tienen sus raíces en los mitos que generó generó realmente el general como ha demostrado Xavier Muchas gracias Bueno pues yo daros gracias a los tres Miguel Ángel Xavier de Lujo y muchas gracias a Ángel Viñas por su lección magistral y que ha sido una verdadera gozada escucharle y que bueno y que las puertas de este pueblo tendrán siempre abiertas Muchas gracias Bueno más tembate que al tener alguna pregunta o cualquier cosa El punto de investigación es fundamental Yo he de confesar que a veces escribiendo y Xavier y Annatere y Dach se lo conocen muy bien me he dejado llevar por la pasión la he podido contener la he podido contener pero me he dejado llevar no es fácil no es fácil que nos habla y dice hay que crear distancia bueno pues a veces no es fácil crear distancia el historiador no es una piedra el historiador no es una piedra el historiador tiene que ser objetivo ojo no confundamos objetividad e imparcialidad no hay que confundir son dos temas distintos es objetivo el que utiliza una metodología científica eso no significa que sea imparcial no hay imparcialidad en las ciencias sociales no hay imparcialidad quien dice que es imparcial da el gato por libre cada uno ve la realidad desde una determinada retícula de valores de ideologías el problema es como disciplinar la ideología o como disciplinar preconcepciones bueno Salvo y otros y cualquier gran historiador cualquier historiador da la respuesta con referencia a los datos por la referencia a los datos hay que disciplinar la mole que cualquiera siente por los datos y hay que cambiar de opinión ¿por qué? pues porque siempre habrá algún dato nuevo que obligará a rehacer lo escrito siempre siempre aparecerá otro autor que tendrá una visión diferente y que interpretará los datos de manera diferente pero congruentes con ellos y esto obligará naturalmente a revisar las propias concepciones y luego se pueden aplicar métodos analíticos enfoques analíticos distintos yo por ejemplo yo no soy historiador de los genocidios yo no lo soy me he dedicado a otros temas sabía lo es entonces lo que para mí es un caso singular Guernica para él es un caso singular pero que lo inserta en una cadena o en un cuadro más amplio Guernica las hay en otros países sí pero yo no soy un historiador del genocidio o de los genocidios yo soy otro tipo de historiador a mí me interesan otras cosas he cogido Guernica porque yo me dediqué cuando era joven a las relaciones hispano-alemanas y como dije antes se presentó esa oportunidad de venir aquí al simposio de Guernica del año 77 si no me hubieran invitado al simposio de Guernica del 77 pues yo pues probablemente no me hubiera dedicado al tema no hubiera entrado no hubiera entrado pero entré 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 como he escrito algunos libros no porque yo tenía yo tuviera ganas de escribir esos libros o esos artículos sino porque me los han pedido me los han pedido entonces bueno uno se pone en marcha es decir todo esto influye en los resultados en el output de un historiador naturalmente puede diferir del que tenga otro el buen historiador no teme la comparación o la contrastación intersubjetiva al contrario al contrario se felicita por ello porque en definitiva si la historia sirve para algo hay una gran discusión sobre para qué sirve la historia pero bien yo soy de los que creen que la historia sirve para algo quizá no para mucho pero bien para algo por lo menos para saciar el ansia de conocimiento y el ansia de saber del ser humano sobre su pasado por lo menos sirve para eso bueno pues la historia es historia en la medida en que aspira con una metodología científica a decir algo de verdad sobre el pasado no toda la verdad sobre el pasado nada toda la verdad sobre el pasado está en manos de Dios no no en manos de un historiador bueno yo quería felicitar a los tres con ustedes a Miguel Ángel por atreverse a editar el libro a saber por sus trabajos previsionistas por decirlo de alguna manera que han venido a revisar algunas tesis que me tenían muchos amigos y Ángel pues por su exposición y me del digo lo que dije ayer a ver si nos sigas a hablar de lo que dijiste ¿de? ¿de? ¿deurado? ¿deurado? nada más no tengo ninguna pregunta solo felicitar muchas gracias muchas gracias